hola y bienvenidos a feller y hoy aprenderás a desarrollar un bustier a partir de nuestros patrones bases de cuerpo para esta clase me gustaría que ya tengan listos patrones bases de cuerpo y si no viste cómo trazar el patrón base de cuerpo en la descripción te estaré dejando el link en este caso el delantera yo lo tengo hasta este punto todas las personas que me han mandado sus fotos con sus trabajos ya saben lo perfecto que queda el armado de estas transformaciones a partir de este punto y el patrón de la espalda lo tendrás de esta manera y es así como vamos a dar comienzo a la clase de hoy para poder desarrollar esta transformación es muy importante tener en cuenta nuestro radio de busto el radio de busto para mi ejemplo viene a ser de 7 centímetros si eres nuevo o nueva en el canal te invito de la misma manera que vayas a ver la galería de vídeos que se encuentra en mi canal donde encontrarás varios vídeos explicando estos puntos importantes de lo que viene a ser el radio de mama o el radio de busto para poder es un paso muy importante de tener en cuenta para esta transformación es por eso que no lo voy a explicar tan detenidamente este punto ya que lo hemos visto en otro vídeo vamos a proseguir a transformar el patrón del mundo lo que vamos a hacer sobre el punto central del busto vamos a descuadrar en línea horizontal y marcar esa misma medida de la altura del busto en la parte central del cuerpo de esta manera y vamos a dividir este punto este punto entre dos ya van a ver para qué nos va a servir este punto como siempre les digo nunca dicto las medidas ya que esto varía según la talla del cuerpo que se esté realizando este proceso nos va a ayudar a que encontremos las medidas adecuadas para cada talla muy bien y seguirás en cada punto para que no te pierdas lo vamos a dejar de esta manera vamos a dar forma al radio de busto en mi caso son 7 centímetros como les dije los 7 centímetros de acá con un pedazo de papel improvisé para poder dar forma lo medí los 7 centímetros le perforé un pequeño agujero y con una aguja voy a hacer agarrar este punto para clavarlo en el punto central de esta manera y vamos a ir marcando todo el contorno del busto lo vamos a hacer de esta manera así hasta ese punto y lo demás lo vamos a ir remarcando en líneas segmentadas de esta manera estará quedando de esta manera tu radio de busto y lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente de este punto de luz que bajamos la medida horizontal desde el punto central del busto que lo teníamos escuadrado lo vamos a escuadrar en línea vertical que vendría a ser la línea paralela al punto central o la línea recta de nuestro patrón una línea vertical trazamos una línea paralela de esta manera hasta la medida que dividimos entre dos de este punto a este punto lo mismo vamos a hacer en este punto hacia la parte superior escuadramos en línea vertical de esta manera no lo trazamos solo vamos a marcar un punto de esta manera de acá a acá tenemos una medida quiero decir lo que viene a pasar por acá en su radio de busto de aquí a aquí tenemos una medida y esta medida lo vamos a dividir entre dos de esta manera lo que vamos a hacer en este punto ahora les explico por qué estamos haciendo esto vamos a cerrarlo por los un centímetro que dividimos entre este punto lo tendrás de esta manera hasta este punto lo que estamos haciendo es ya que el busto este vendría a ser el radio de busto lo que estoy haciendo con esto es que el radio de busto viene a apoyar hacia la parte de abajo tiene ese apoyo o todo el peso del busto viene a caer hacia la parte inferior del cuerpo o sea que el radio de busto no viene a ser completamente redondo y para la transformación de nuestro bustier estamos haciendo que ese peso o estamos dando forma a ese peso ya que se viene a achicar un poco hacia abajo el busto esta transformación para el bustier nos estará quedando perfectamente al lado horizontal al espacio horizontal del busto para poder dar forma a ese pedazo una vez teniendo en cuenta este punto vamos a continuar a proseguir el patrón del busto al finalizar el video van a ver lo que nos va a crear vamos a proseguir con la transformación y lo que vamos a hacer para este modelo este punto yo lo voy a dejar en su criterio ya que la transformación para mi bustier yo lo voy a bajar de este punto a este punto lo voy a dividir entre dos ya que quiero que mi transformación venga a pasar por ese punto yo como te digo te dejo esto en tu criterio puedes dejarlo o trabajar toda la forma para que pueda tapar tu radio de busto puedes hacerlo más abajo según tu diseño que deseas transformar lo que con esto ya están aprendiendo es que es como desarrollar la transformación básico del bustier lo que vamos a hacer ahora va a ser unir de este punto que vendría a ser ya toda la forma vamos a unir a este dándole forma y vamos a unir a nuestra sisa del costado de esta manera como ves ya tomó forma y lo que viene a ser el corte para nuestro proceso de esta transformación viene a ser toda esta línea que está marcado completamente de dentro esta pinza lo vamos a cerrar más adelante esto no se costura la prenda pero si nos va a ayudar a dar forma a nuestro radio de busto para que quede entallado el busto todas estas pinzas lo vamos a ir cerrando más adelante hasta acá ya tenemos la forma del busto y lo que tenemos que hacer ahora es crear nuestras pinzas invisibles lo que vamos a hacer sobre este punto vamos a marcar el punto central del busto este proceso ya lo hemos hecho en varios patrones cuadramos una línea horizontal acá encontramos un nuevo punto y ese punto nos va a ayudar a crear una pinza invisible esto lo hacemos hasta el radio de busto original hasta esta línea y vamos a trabajar una pinza invisible de un centímetro esta pinza de la misma manera no se costura nos ayuda a entallar la forma del busto esto lo hacemos hasta este punto para que no quede ese pico en el punto central del busto lo que vamos a hacer a este otro costado va a ser dar o crear otra pinza invisible sobre el punto central del busto de esta manera un centímetro lo harás de esta manera como vieron la pinza invisible yo lo llevé a un costado de la sisa sin medir nada de la misma manera al ojo ustedes lo pueden crear estas pinzas invisibles muy bien una vez creado ya nuestras pinzas invisibles todas estas pinzas van a desaparecer para que nuestra prenda quede limpia continuando a transformar el patrón del bustier lo que vamos a hacer ahora es crear un pedazo de corte ya que esto me lo han estado pidiendo bastante en los mensajes que me han estado enviando para la transformación de este bustier lo que vamos a hacer en este punto va a ser de la medida del radio de busto vamos a bajarnos un centímetro de esta manera y sobre el radio de busto que también tenemos marcado acá en línea horizontal que vendría a ser acá vamos a subirnos dos centímetros bajamos uno subimos dos sobre el punto del busto vamos a medir o subir un centímetro hacia la parte superior punto central del busto muy bien y lo que vamos a hacer ahora va a ser dar forma a este punto uniendo todos los puntos que habíamos trazado de esta manera lo estará cerrando tal como lo estoy haciendo yo más adelante ya lo estaremos recortando este patrón y esto nos va a quedar totalmente limpio donde estará dando forma al patrón del bustier una vez ya concluido todo esto como les dije al empezar la clase me han estado enviando un sinfín de imágenes de sus trabajos que han realizado y ustedes muy bien ya saben el trabajo y el pulido que queda la transformación de nuestro patrón básico que aprendieron en estas clases lo que vamos a hacer ahora va a ser dar forma a nuestro busto y lo que me gusta de este trazado ya saben ustedes que han trabajado con este patrón que les queda perfectamente este punto me refiero a esto que vamos a ir dando forma no te preocupes si estás viendo por primera vez el canal si llegaste de casualidad te invito a que revises todos los videos que tengo en el canal ya que aprenderás o sacarás mucha información valiosa respecto a las transformaciones y al patrón básico muy bien hasta acá ya tenemos totalmente terminado nuestro patrón del bustier lo vamos a recortar más adelante explicándoles como nos va a quedar el final acá lo vamos a hacer un pequeño terminando de cortarlo todo ya tendríamos listo nuestro patrón del delantero lo que vamos a hacer ahora para el patrón de la espalda vamos a transformarlo para este diseño si desean también vamos a hacer más transformaciones del bustier o lo puedes hacer tú misma si ya estás un poco más avanzada en lo que vienen a ser las transformaciones de los patrones básicos puedes ya trabajar con tirantes de esta manera hacer los tirantes acá y en el patrón de la espalda realizar la misma transformación si es que les gusta vamos a estar desarrollando en otras clases esta transformación y crear otro tipo de corte en la transformación del bustier para el patrón de la espalda lo que vamos a hacer está muy sencillo para este diseño yo voy a bajar 5 centímetros de esta manera esta medida lo estoy haciendo para una talla 38 esta transformación puede variar según la talla que vamos a desarrollar para una talla 42 44 pueden bajar entre 6 a 7 centímetros muy bien una vez marcado este punto vamos a unir al costado ya lo tenemos cerrado este punto lo que vamos a hacer en la parte central de la espalda vamos para esa hendidura en la cintura nos vamos a entrar en un centímetro vamos a dividir entre 2 este recorrido de acá en mi caso son 17 la mitad 8 y medio voy a llevar ese trazado en línea diagonal de esta manera para poder respetar así el ancho de la espalda para esta transformación básica nos estará quedando totalmente entallado nuestro patrón básico de bustier hasta acá ya lo tenemos totalmente terminado esta línea lo vamos a trasladar hasta la parte superior para que tengamos una mejor forma vamos a trazar medio centímetro y medio centímetro más sobre la línea vertical de la pinza en la espalda para poder tener una prenda más entallada ya tenemos las piezas de la espalda para este punto nos vamos a quedar con el patrón del delantero y vamos a ir cerrando todas esas pinzas que les había mencionado para poder cortar todo el contorno vamos a cerrar la pieza principal de costado y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces lo que nos queda es solamente recortar todo el contorno de nuestro patrón de bustier. Gracias por ver el video. Acá tenemos nuestra primera pieza. La segunda pieza van a ser al separar la pinza de nuestra cintura. Acá vamos a cortarlos por esta línea que trazamos. De esta manera estará quedando. Lo que vamos a hacer va a ser dar la forma a este punto. Sacar este piquito y darle forma semicircular. De esta manera. Sacamos ese pedazo. Y lo que ya tenemos es listo nuestro patrón del delantero para poder cortarlo entero. Estudarán las respectivas costuras. Y el patrón de la espalda está muy sencillo de cortar. En fin, terminamos. Eso fue todo por la clase de hoy. Ya lo tenemos totalmente recortado el patrón de la espalda y el patrón delantero. El patrón de la espalda está compuesto por dos piezas y el patrón del delantero está compuesto por cinco piezas. Como les dije, este patrón de bustier se puede dar diferentes transformaciones. Una vez que ya tengamos en cuenta y cómo se traza el patrón de la forma para poder dar forma al busto. Lo podemos hacer diferentes cortes. En la red está inundada de diferentes diseños de bustier. Y si tienen otro diseño que les gustaría que hiciéramos una transformación en otro video. Me lo pueden mandar porque este mismo video que lo hago es a petición de muchas personas. Me han estado mandando sus imágenes para poder crear esta transformación del bustier. Lo que se puede hacer también es crear nuestro bustier con tirantes. Si les gusta, como les dije, podemos estar desarrollando esa transformación en un próximo video. Tú añadirás las costuras necesarias y estarás desarrollando tu patrón. Si fue de tu agrado el video, puedes regalarme un like y ayudarme a compartirlo. Ya que de esta manera se estarán beneficiando muchas personas más de este maravilloso mundo. Que es el patronaje, la arquitectura detrás de cada brinda. Yo con esto me despido. Sin antes también mencionarles que los libros siguen con el super descuento. Cualquier duda, en las descripciones estaré dejando mi correo. Y las redes sociales en las que me pueden seguir, tanto Facebook o Instagram. Donde estaré posteando los próximos avances de las próximas transformaciones que estaré desarrollando. Pues con esto me despido. Habiendo compartido un episodio más para el canal. Donde aprendiste una nueva forma de crear tus patrones a medida. Y conmigo será hasta un próximo video. Chao.